El fin de semana largo de la tarde también pases un buen momento junto a nivel 1. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy en nuestro bloque de curiosidades meteorológicas vamos a dedicarlo a la época del año que estamos viviendo el otoño arrancó el otoño con todo arrancó el otoño con todo es cuando los rayos del sol. Es cuando los rayos del sol caen de manera perpendicular sobre el ecuador. Esto ocurre dos veces en el año. Esto ocurre dos veces en el año. El equinoxio de otoño en el 21 y 22 de marzo y el 21 y 22 de septiembre cuando comienza el equinoxio de primavera. Podemos también decir que el equinoxio justamente este día 21 y 22 de marzo el sol sale del punto cardinal este y se pone justo en el punto cardinal oeste. También otra particularidad es que los días tienen la misma cantidad de horas que la noche en todos los lugares de la tierra. Bueno vale aclarar que cuando hablamos de punto cardinal este es que sale exactamente desde el este del sol ya que en el verano sale desde el sudeste y en el invierno desde el noreste. Pero por eso cuando comienza el otoño los días se hacen más cortos, hay menos radiación solar, la tierra se aleja del sol, todo esto hace que la hoja deje de realizar el proceso de fotosíntesis, las hojas se tornan amarillas y se terminan cayendo del árbol. También hay otra cosa muy curiosa en las hojas que ellas fabrican o aparecen unas células entre las hojas y o sea aparecen en la base entre la hoja y la rama. Estas células que aparecen ahí se llaman células de tijera y lo que hacen básicamente es cortar el intercambio de alimentos, de nutrientes entre la hoja y el árbol. Por eso estas se secan y se caen. Este proceso se da una vez al año y cuando empieza la estación cálida vuelven a aparecer estas hojas como si nada hubiera pasado. Bueno estamos entrando en el mes de abril en donde las temperaturas pueden promediar entre los 21 y 23 grados pero también tengamos cuidado sobre todo con la gente del campo con las heladas tempranas. Que ya han ocurrido en estos últimos días, en el mes de marzo, sobre todo en la zona de las sierras. Bueno no descartemos tampoco el tema de las lluvias que pueden aparecer ya que bueno para lo que fue de marzo llovió nada más que 55 milímetros y lo normal para ese mes era de 103 milímetros. El mes de abril también es un mes que es lluvioso así que no la descartamos al tema de las lluvias. Como siempre agradezco a Tiempos de Mariposa que me viste hoy con una camisa muy otoñal y nos vemos con más curiosidades del clima el próximo sábado acá en Nivel 1. Muchas gracias. Nuevamente en Nivel 1 le damos la bienvenida a City Mall, este mini shopping que está ubicado en pleno centro en Rivadavia 230 y hoy con la propuesta de AF. Nuevamente en Nivel 1 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 El fin de semana anterior se realizó en Escoachinga la segunda exhibición de polo de alto handicap y la verdad que les tocó un día espectacular. Ahí estuvieron los modelos de nivel 1 porque también pudieron disfrutar de un desfile. Y bueno, ahora van a escuchar una nota que tuvimos con uno de los organizadores quien nos cuenta cómo se desarrolló este evento que tuvo como estrella invitada a Gonzalo Pérez. Está culminando este evento que realmente después de mucho sacrificio, mucho trabajo, estamos llegando a su etapa final. Con un balance más que positivo, gracias a Dios por la afluencia de público, nos han acompañado en el día de ayer y bueno, en el día de hoy también mucha gente. Y bueno, para todos aquellos que nos han acompañado, han podido disfrutar de dos días, en realidad son tres días de mucho polo y también hemos tenido un poco de pato también. Bueno, felicitaciones porque la verdad que ha sido un éxito y se ha vivido una jornada, pero súper completa. Sí, la verdad, la verdad que gracias a Dios han sido tres jornadas a pleno de mucho deporte y también con mucha actividad social. El día viernes tuvimos la primera jornada de exhibición con Gonzalo, que realmente es un tipo fantástico. Se brindó por entero a lo que es Pompeya Polo y al público de Córdoba que realmente se lo merece porque nos han acompañado en una forma extraordinaria. También tuvimos torneo. Así es, bueno, esto fue un torneo clasificatorio para el Campeonato Argentino del Interior con Handicap, que es una fecha de la Asociación Argentina de Polo, para este campeonato que se juega en la provincia de San Luis en el mes de mayo. ¿La moda, por supuesto, que no pudo faltar? No, no, es un tinte de color que realmente tratamos de que no falte nunca y, bueno, gracias a la mano que nos dan ustedes con todo lo que es la organización del desfile y, bueno, y a Natalia que también pone mucho de su parte, ¿no? ¿A dónde apunta este evento de Polo de Alto Handicap? Mirá, fundamentalmente apunta a todos los amantes de los caballos y a los que realmente les gusta el juego del polo y del pato y, bueno, todas las actividades que están relacionadas con los caballos. Vamos a seguir teniendo, por supuesto, con los baños, ¿no? Y un poco esa es la idea. La idea, el año pasado, arrancamos con Adolfito Cambiazo que vino también de una forma realmente extraordinaria a brindar una exhibición con mucho color, con mucho juego, con mucha sagacidad, digamos, en el juego. Y, bueno, este año hemos contado con la presencia de Gonzalo Pérez, que es, bueno, es el creador de Arlestina y realmente es un jugadorazo que se podría llegar a decir que es el padre del polo, ¿no? Así que, bueno, y ahora están concluyendo las finales de este torneo del campeonato, para el clasificatorio, digamos, para el campeonato argentino del interior con Handicap. Y, bueno, luego terminamos la entrega de premios y ya nos vamos a descansar porque han sido tres jornadas muy, muy, muy a pleno, digamos, sí. Gracias a Dios, con mucho movimiento social y con mucho deporte también. José, felicitaciones nuevamente y ojalá que el año que viene sea con mucho más. Sí, esperamos que realmente podamos seguir teniendo la suerte de que el público nos acompañe, que nos acompañe, digamos, en la misma forma, al igual que todos los sponsors que han hecho un esfuerzo muy grande en estos momentos tan duros, ¿no? Que movimientos económicos y que realmente causan muchos imbronazos y que, bueno, felizmente nos han acompañado y, bueno, esperamos que nos sigan acompañando. ¡Suscríbete al canal! Hoy estoy peinada por Joaquín Torres para J. Torres y todo su grupo de estilistas, siempre con productos Cuestion, que la verdad que son productos de excelente calidad, que cuidan tu pelo y que solo los podés conseguir en peluquerías. Y también en la calle Santa Rosa, en peinar con toda la línea de Cuestion para distintos tipos de pelo. Me encanta. Es un beso muy especial a la gente de Cuestion. Estoy vestida por Martina Di Trento. Me encanta este vestido como súper clásico, un comodín que tenés que tener colgado ahí. Te saca del apuro para cualquier situación. Martina Di Trento, podés elegir parte de la colección que tiene una calidad excelente a través de su página web, que es www.martinaditrento.com. Y también quiero agradecer los accesorios a Nexo, que está en Pasaje Huespe 195. Mira, me encanta cómo se viene el dorado, ¿eh? Dorado, todo dorado. Así mucho brillo para esta temporada. Bueno, ahora sí, nos vamos a un pequeño cortecito en este sábado tan especial y enseguida volvemos con mucho más. Si te gusta disfrutar del tiempo libre con buenas prendas, no te pierdas el próximo bloque que se viene con un clip de moda para mostrarte cuáles son las prendas que propone Lara Herzig. Esta marca que vos podés elegir a través de su catálogo o si no, bien acercarte a su nuevo local que queda ubicado en frente a Patiolmos, en la calle Obispo Trejo 325. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy en Música Para Mirar la verdad que se viene con todo con una mega estrella mundial de la música y estamos hablando de Paul McCartney más de 10 de gato As a girl, what she wanted to be She said, baby, can't you see I wanna be famous, the star of the screen that you can do something in between maybe you can drive my car Yes I'm gonna be a star ¡Gracias! Estamos viendo un concierto histórico de Paul McCartney realizado en el City Field Stadium en la ciudad de New York, en los Estados Unidos. Un show que durante tres noches se realizó en este nuevo estadio que reemplaza al Shear Stadium, un estadio emblemático y muy especial para Paul McCartney, ya que allí en el año 1965 actuaron por primera vez los Beatles, que fueron pioneros también en el tema de rock de estadios. En aquel año los Beatles consiguieron un logro impresionante al llenar el Shear Stadium. Este estadio se demolió en el año 2008 cuando en su última actuación Billy Joel presentó su show y lo invitó a McCartney en el último tramo del show como para cerrar lo que sería el último show en estadio. Precisamente lo vimos aquí en Música para Mirar, el show de Billy Joel en el Shear Stadium. En este show tan especial Paul McCartney recrea por supuesto todos sus clásicos desde la época de los Beatles, pasando por toda su discografía, su obra con la banda Wings y también su etapa solista. Este show fue registrado en un DVD que se titula Good Evening New York City y que es uno de los álbumes en vivo realizados por Ronald McCartney más trascendentes, fundamentalmente por la gran calidad de imagen que tiene ya que fue grabado por 15 cámaras digitales y además buena parte del público también tenía videocámaras con lo que se hace una interacción entre público y el show que se está viendo en ese momento en el escenario. Por supuesto acompaña a la banda histórica que viene acompañándose hace más de 20 años a McCartney, Rusty Anderson, Abel Oriel Jr., Wiggins en teclado y también Rusty Anderson. Una banda realmente que se ha aprendido de memoria los temas fundamentalmente históricos de los Beatles. Si Paul McCartney está a punto de cumplir sus 70 años de vida y tiene una trayectoria realmente inmaculada, tiene en el libro récord de los Guinness una mención por el tema Yesterday del año 1965 con más de 2.400 grabaciones, versiones grabadas y también tiene el récord de ser uno de los músicos más populares y exitosos de la historia de la música popular. También figura en el libro récords de los Guinness por ese logro. Además este año se incorporó una estrella en el Walk of Fame de Hollywood en el Paseo de la Fama, ahí se incorporó una estrella con el nombre de Paul McCartney y ganó también el premio Gershwin, que se lo entregó el mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Es decir, uno de los músicos más premiados de la historia de la música. Aparte, en octubre de este año va a cumplir 50 años con la edición del primer álbum, del primer single de los Beatles y Love Me Do. Se van a cumplir 50 años de historia, de trayectoria musical para Paul McCartney que no ha parado nunca. Vamos a disfrutar de este show inigualable con Paul McCartney en vivo. ¡Suscríbete al canal! 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 I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why she had to go I don't know, she wouldn't say I said something wrong now alone for yesterday Te regalamos un departamento, cueste lo que cueste Comprando un inmueble en Alto Villasol, La Arbolada, Barrancas o San Alfonso del Talar Participás por el sorteo de un departamento Gama. Juntos hacemos futuro ¿Qué haces para sentirte bien? Voy a mi casa de campo y me conecto con la naturaleza Cocino algo rico y disfruto con mis amigas Camino por el parque y el domingo estoy con mi familia HP Pharma, 14 farmacias con el respaldo del hospital privado Para estar más cerca de tu sentirte bien Bueno, así hemos llegado al final de este programa En este sábado que como siempre Venimos a las 2 de la tarde por acá por la pantalla de Tele 8 Mi nombre es Karina Sosi Quiero agradecerles enormemente a todos Por su compañía cada sábado Por las cosas que nos mandan a través de las redes sociales Mail, teléfonos, etc. Un beso para todos Disfruten, descansen Y como siempre les digo Sean agradecidos L-U-V, Madonna Y, 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 O, U, You Wanna I see you coming and I don't wanna know your name L-U-V, Madonna I see you coming and you're gonna have to change the game Y, O, U, You Wanna Give me all your love and give me your love Let's be scared about time And dance our lives away L-U-V Madonna O-O-O-O Y-O-U You wanna, you wanna, you wanna Something's like shit No one gives you this It's a super sonic, bionic, uranium hit So I break them all tricks Like play that it sticks I'ma say this once, yeah I don't give a shit Don't play the stupid game Cause I'm a different kind of girl